El ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Miren todos menos de 1 metro 40, motivaron que otros jugadores en otros países formaran sus propios equipos y organizaron entre otras cosas por primera vez la Copa América de talla baja, que se jugó en Argentina y obtuvieron la medalla de plata luego de perder la final contra Paraguay. Analicemos cuáles son sus objetivos y cuáles fueron sus logros. Como a muchos argentinos, la pasión de Diego Serpentini, Dieguito para todos, siempre fue el fútbol. Desde que tiene memoria, jugaba la pelota con sus dos hermanos y a los 5 años empezó a entrenar en el club Everton de La Plata. Los padres, por su condición genética, tenían miedo de llevarlo al club por si se lastimaba. Pero la realidad fue otra. Lo trataron como uno más y terminó jugando con gente aún más grande que él. Diego mide 1 metro 5 y es una de las millones de personas con talla baja alrededor del mundo. Una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos y limita la altura de las personas. Pero a Diego no lo define su discapacidad. Lo definen sus gambetas, sus goles y sus habilidades para jugar en equipo, en la cancha y por fuera. Diego es una de las estrellas de la selección argentina. Es la primera de su tipo en el mundo y comenzó a las orillas del río Paraná, en Corrientes. El capitán de la selección argentina, Facundo Rojas, un día se dio cuenta de que, al ser canchas reducidas, no había tantas desventajas con los jugadores de talla convencional. Fue en ese momento cuando tuvo la idea de juntar chicos de su misma condición para jugar al fútbol. Rojas, quien anteriormente había debutado y jugado en la primera división de fútbol convencional de su corriente es natal, organizó el primer partido de fútbol de talla baja en el país en el 2012. Se empezaron a organizar partidos. En el primero eran solo 8 jugadores. Quizá no tenían buen juego todos, pero tenían todas las ganas de triunfar. Un entusiasmo increíble y eso hacía que el deporte siga creciendo. Hoy, años más tarde, la Asociación Civil Talla Baja de Argentina, que es la organización que representa a la selección, cuenta con más de 60 miembros en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En 2018, la AFA les entregó, reconociendo cierto apoyo económico, camisetas y uniformes oficiales. Y el 25 de octubre de ese mismo año, en el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, la selección argentina recibió en Buenos Aires a 9 equipos latinoamericanos y una selección invitada, Marruecos, para un evento histórico, la primera Copa América de esta modalidad. Para introducirnos en la misma, nos contactamos con un protagonista. Cuando te metiste, ¿cómo era? No me imagino la repercusión que tenía antes, ni las redes sociales, ni... No, bueno, yo la primera vez que fui, justo fue cuando fue Bonadeo, salimos en el programa de Bonadeo, y yo creo que ahí, bueno, se empezó a ser un poco más visible, más viral, más visible, lo que se ha seleccionado, después, bueno, habíamos empezado a ir a canal de televisión, pasó por Morty, por combate, por... Bueno, jugamos con otro programa sin nombre, yo jugué a la... Ah, posta, sí, es verdad, yo sí, lo vi. ¿Qué onda de Ernesto? Es malísimo Ernesto. Es malísimo. En el que juega bien es fantasía. Sí, pero fantasía es medio pecho. Medio fantasioso. No, sí, lo vi. O sea, y ahí fue cuando se empezó a dar un poco más de visibilidad. Después, bueno, en la Copa América, pasó que en la semifinal, hubo un gol de chilena contra Brasil, que fue una locura, no sé si lo vi. Sí, sí, se hizo viral en Twitter, sí lo vi. Se hizo viral y bueno, ahí también tocó mucha repercusión en lo que se ve en selección. Y ahora ya que agarraste por la Copa América, contame cómo fue eso, cómo fue esa experiencia, supongo que fue la primera vez para vos, para vos, muchos. Sí, a nivel personal fue hermoso, o sea, vestir la camiseta. Está bien que no fue el resultado que esperábamos, pero estar con el grupo, ver la gente, o sea, fuimos a la final y estaba lleno de gente, esperándote, luchando por vos. No, único, único, una sensación única que la pensás y, o sea, nunca en mi vida lo hubiese pensado, que iba a estar representando ahí a la Argentina, ni nada por el estilo, digamos. Igualmente tuvieron un buen resultado, más allá de que no fue el que esperaban, tuvieron un muy buen resultado. No, no, porque, viste cómo somos acá, castigamos a los segundos siempre, ya venimos pasando, castigamos a Messi por ser segundo, que al fin levantó su Copa, ¿no? No fue bueno, el objetivo siempre, o sea, había sido así, había, el objetivo fue ser campeón, pero bueno, no se logró. La Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja, que preside el argentino Facundo Rojas, tenía previsto la organización de la primera Copa del Mundo. Nuestro país será la anfitrión de un torneo inédito, que en principio estaba programado para febrero del 2021, y había una selección nacional en pleno laburo y armado, pero esta pandemia logró que se suspenda. El seleccionado tenía programado un viaje a España, donde iba a jugar un triangular preparatorio y luego visitar al Papa en Roma. Pero claro, todas las actividades se vieron afectadas, por lo que toda la energía ahora está puesta en la realización del mundial y el armado final del equipo. De hecho, ya hay una lista de 22 jugadores preseleccionados para integrar el equipo. Muy federal, porque se están reclutando jugadores de todas las provincias. Y con la mira en este torneo, finalmente postergado con fecha a confirmar, había 18 países que confirmaron su presencia. Entre ellos, Marruecos, Jordania, Irak, España, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay. Mientras tanto, la selección de talla baja se va armando a puro sueño. Ojalá pueda lograrlo. Más allá del fútbol. Más allá de poder jugar entre pares, llegar a chicos con las mismas condiciones es el principal objetivo de esta selección, para que vean que hay futuro en ellos y que tranquilamente pueden jugar al fútbol. El puntapié inicial para entrar en la sociedad es el deporte, pero lo que buscan es generar respeto, conciencia y un ámbito agradable entre todos los individuos. Son una de las personas más discriminadas por esta discapacidad a nivel mundial y para luchar contra esto usan este deporte, que une y apasiona. Sin embargo, todavía existen importantes desafíos a nivel estructural. La mayoría de los miembros de la selección no tiene trabajo y los que sí tienen, generalmente consiguen solo contratos temporarios. Baigorria, jugador de la selección, por ejemplo, actúa en una obra de teatro en Carlos Paz en temporada alta y se mantiene el resto del año con lo que gana en esos tres meses. Se entregan muchos currículums, pero nadie los llama. Es por eso que esta selección es tan importante para ellos, ya que es como una especie de vidriera y desean poder lograr otros cambios. Para dialogar sobre este dilema, nos contactamos con otro protagonista. Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola. Para arrancar quería que te presentes y que nos cuentes cómo está siendo tu vida luego de tu convocatoria a la selección nacional. Todo bien, estoy bien. Soy Ángel, soy Ituzengó, barrio San Alberto. Tengo 24 años. Ahora estoy viviendo en Mar de Plata, trabajando, gracias a Dios de limpieza, en una panadería, así que todo bien, gracias a Dios. Ahora quisiera saber cómo fue tu llegada a la selección nacional. Mirá, con lo de la selección, no sé por dónde arrancar. Empecé con la parte de Buenos Aires, muy intenso. Empecé por un amigo, me dice que tenía un amigo que jugaba para la selección. Bueno, y cuando ya enganché, estaban de vacaciones, ¿viste? Y bueno, de ahí esperé, creo, esperé dos meses y empecé, empecé los entrenamientos. Y estaban, creo que a un mes de la Copa, Copa, de la Copa América. Yo decía, Copa América, muy, muy bueno, ¿viste? Me llamaba la atención, pero no me daba como el tiempo para que me vean, porque estaba en la parte provincial. Yo me veían, me vieron dos veces, les gustó, jugué dos, tres veces, me habrán visto. Y una cuarta vez, me toca ir a Corrientes, que estuvimos tres días allá. Todo así, con los chicos, todo re bien, el trato re bien. Llegamos ayer, bueno, me presenté, estuve, empezaron los entrenamientos muy lindos. La verdad es, le mostré lo que pude, lo que sé jugar, lo que fui aprendiendo en la vida. Y bueno, le gustó y después, no sé cuánto tiempo pasó que estaba por arrancar la Copa. Y me llevan a, 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 como una pre, pre-convocatoria, en CESA. Bueno, yo fui, en ese tiempo ya vivía, estaba en Mar del Plata, también viviendo. Y después, estuve, en diez días, y, bueno, en serio, me llamaron. Estuve en los nombres, fui convocado. Y bueno, y ahí arrancó la Copa. Otro de los desafíos más grandes para la selección es el financiamiento. A pesar de contar con el apoyo reciente de la AFA, son los mismos jugadores los que cubren la mayoría de los costos operativos de la selección. El año pasado, para viajar a Brasil y jugar un partido contra el equipo carioca, los jugadores vendieron rifas y organizaron varios eventos. Sin embargo, el interés que ha generado la Copa América le da esperanza de que esto solo sea el comienzo en la Argentina y en el mundo.